Hola, hola, aquí andamos haciendo otro nuevo video para que usted pueda entretenerse ahí con nuestros videos de lo que ha tracho, estamos mostrando que andamos chapeando lo que es pues el terreno, déjeme decirle que chapeamos unos días, pero vino otra vez las tormentas, dejamos y mire cómo está el pedazo que habíamos chapeado, que era por allá donde lo enseñó con el machete, mire cómo estaba, o sea que ahorita lo volvimos a chapear y pues ya estamos deshaciendo lo que es la casita donde teníamos para, teníamos lo de María José del cumpleaños, ya estamos quitando también esto, pues andamos recogiendo zacate, pues ahí le andamos haciendo, nombre de Dios que no empiece a llover de nuevo porque si no nos volvemos a parar y pues estamos ahí, mire, los palitos de naranja ya tienen bastante enredadera, que le dicen matapalo, pero ahorita con estos días vamos a estar viniendo con un rastrillo, con un palito, con un clavo en la punta, vamos a estar bajándoselos, vamos a tratar de venir seguido en estos días, en nombre de Dios que no llueva, les vamos a mostrar que el vecino tiene, una vez pasada les conté, tiene un ayotero el vecino acá y pues no está tan prosperada, es algo triste, algo pobre, pero mire, ahí tiene un ayotito, ojalá que se le crezca para que se lo puedan comer con mantequilla, nosotros vamos a ir a darnos una vuelta por allá, en este caso la tiene como dos, no tiene mucho, vamos para monte, vamos a ir a buscar limones, vamos para el monte, a ver si hayamos, todo esto, yo ando con un cachete siempre, pero ahorita como ando con el teléfono, no le vamos a dar, aquí arriesgándonos a todos, ojalá que no nos vaya, ay, me ha salido una culera, les cuento que se me quedó el sapo, el sapo es el zapato, vamos a recoger limones a ver si hay en el suelo allá, hoy no trajimos bolsa, entonces compartan y suscríbanse y denle like, déjenme decirle que está bien grande el monte aquí, a nuestros videos de Alocatracho, toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y puede ser usted uno de los primeros en ver los videos que subimos día a día, ay, déjenme decirle que se están pudriendo, como dije suya también, pudridito, bueno, todavía están a tiempo, estos sí, miren, están algo pudridos allá, pero vamos a ver cuántos sacamos, aunque sea, porque yo le echo cloro al baño y le echo eso y ya me sirven. vamos a chapear en este lado también, bueno, pero lo importante es que las semillas de aquí nacen, hagan nacer más limones, miren. hay bastante zancudito, hay bastante zancudito ya. miren, miren qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, lo bonito, bueno, entonces vamos a salir con esto, después vamos a volver. vamos a ir al machete, vamos a ir allá donde está Héctor, vamos a llevar estos que conseguimos, porque déjenme decirle que si está la maleza está bien espesa, me hundo, y ya se están reuniendo las zancudas, porque ya son más de las 5, le cuento, aquí tenemos 100 britos, pero se secó el palito, creo que no se va a pegar el de aguacate, pero vamos a ver, a ver, yo creo que sí, si había chance de que se pegue, como ha estado lloviendo, y por aquí tenemos otro, pero este sí está pegado, pero no lo puedo mostrar porque, para, mando la mano ocupada, la otra mano, y la otra también. pegamos varios, mira, aquí tenemos naranjas aéreas ya, como ha estado lloviendo, se pugren, andamos quemados ya, se ha chapeado algo, vamos a ver los puntos de acá también, aquí, no quiere, va, que tiene, ah, está probando la de Sijapa, están probando la máquina de mi amiga Sijapa, estaba mala, siempre les digo, ya con este chapeado les voy a mostrar, no puedo venirles a mostrar, porque siempre se viene la lluvia, y pues tenemos que parar, dejamos de, está un poquito mala esa máquina, pero este sí puede te la está arreglando, los palos grandes, así como este, yo le doy con el machete, mi, para ayudarle un poco, mi, a ver usted, porque los palos grandes, la máquina no los puede, cortar, entonces, esta máquina, por ahorita, con un alambre, y se le pone una cuchilla, cuando es un monte, muy, muy, muy grueso, de una malva que hay aquí, entonces, es decir, le pone la cuchilla, porque usted solo está con la, con el alambre, y vamos a ir a tirar más, más, para acá también, mire, aquí, este humo no sirve para espantar los zancudos, porque déjeme decirle que hay un zancudero aquí, exagerado, entonces, con eso se van los zancudos un poco, lo andan comiendo a uno, los zancudos, ay, me andan picando, me andan sacando el último poquito de sangre que tengo, este, con esa máquina, rapidito, le digo que, rapidito, baja esto, solo es de venir todos los días, aunque estén en las tardes, un rato, y rapidito, lo bajamos, mire, ahorita acabamos de empezar, y un buen pedazo, oye, vaya, mire, entonces, ahí, les mandamos un fuerte, y cariñoso saludo, a todos los suscriptores de Alocatracho, que sigan en sintonía con Alocatracho, ya está oscureciendo aquí, ya está oscureciendo aquí, ¿qué crees que le pasa a vos? ¿ah? que ella solita se apaga, esta es la de nosotros, de la que nosotros usamos, esta, bueno, nosotros vamos a recoger más montes, con esta toma las dejamos, hasta un próximo video, bendiciones, con la chapia del solar, con el aseo del solar, del terreno, cuídense mucho, ajá, ajá. 亮. 放